Hola, ¿cómo están? Qué pena, ayer tampoco pude subir mi clase porque andaba muy ocupado. Qué pena, les ofrezco otra disculpa, perdón. Entonces, hoy el hancha que vamos a estudiar es el hancha de boca, la boca, ¿sí? ¿Cómo se escribe? Pero se ve muy fácil, es súper fácil, así, un cuadrito nomás. Sí, así se escribe. Hoy no repito escribiendo este hancha porque como es súper fácil. Pero entonces, este cuadrito quiere decir la boca, pero no es muy difícil imaginarse que este hancha quiere decir la boca. Aunque es un cuadrito, pero se parece, ¿cierto? Y, pero también a veces, también quiere decir entrada también, ¿sí? Entrada. Como alguna estación de metro, o en Colombia, en Bogotá, la estación de Transmilenio, las estaciones de Transmilenio, también es como parece que es un cuadro, ¿cierto? Cuadrito y entramos, la gente entra por aquí. Por eso, tiene significado de boca, básicamente, y también podemos expandir al significado de entrada también. Bien. 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 Entonces, vamos a mirar qué significado tiene en coreano. Vamos a pronunciar YIP. YIP. La sílaba YIP quiere decir, la palabra YIP quiere decir, boca, boca. YIP. YIP. ¿Y qué pronunciación tiene este hancha? Pronunciamos, CU. CU. Las palabras que tiene la sílaba CU, quieren decir algo de boca. Las dos pronunciamos, IBCU. IBCU. Bien. IBCU. Y chequeamos las palabras nuevas. Pronunciamos, SIKU. SIKU. BAPSANG. BAPSANG. DULO ANTA. DULO ANTA. CHONYUK. CHONYUK. MASITA. MASIKKE. MASIKKE. Masita. MASIKKE. MASIKKE. Bien. Entonces, SIKU. SIKU. La sílaba CU, ya hemos visto. ¿Qué quiere decir? CU es la boca. Y SIK. SIK también, creo que hemos visto en otra clase. SIK quiere decir algo de comer. Comer, ¿cierto? SIK es comer, CU es la boca. Pero, SIK quiere decir personas, que comparten comidas. ¿Quiénes son? La familia, ¿cierto? La familia comparte la comida. SIKU. SIKU. Por eso se dice SIKU. También hay otra palabra sinónima que dice KAYOK. KAYOK es la familia. SIKU. También quiere decir familia. Bien. BAB SANG. BAB SANG. BAB, ¿qué quiere decir? BAB es arroz. Arroz, ¿puede ser arroz cocido? Ah, no, no puede, perdón. Solo BAB quiere decir arroz cocido. BAB. Y SANG. SANG, literalmente quiere decir la mesa. Pero la mesa, en Corea, hay dos tipos de mesa. ¿Sí? Uno es igual que, igual que ustedes, una mesa y las sillas, igual que ustedes. Pero hay otra mesa, otro tipo de mesa como en esta foto. ¿Sí? Las personas se están sentadas, ¿en dónde? En el piso, ¿cierto? Y la mesa no está, no es muy alta. ¿Sí? Esta es bajita. Y sentamos alrededor de la mesa y compartimos la comida. Ellos son SIKU, ¿no? Que es la palabra que hemos visto. SIKU. Bien. BAB SANG. TULO ANTA. TULO ANTA es un compuesto de dos verbos, ¿cierto? Y ANTA. TULU DA, sería, creo que TULU DA y ANTA. ANTA, debemos saber, ANTA, ¿qué es? SENTARSE. ANTA. Pero TULO ANTA. TULO ANTA es sentarse en un círculo. Sentarse en círculo, como alrededor de la mesa. Así es TULO ANTA. ANTA es simplemente sentarse. Pero TULO ANTA es sentarse en círculo, así, alrededor de la mesa. TULO ANTA. ¿Bien? CHONYUK. CHONYUK tiene dos significados. Uno es la noche. Pero otro significado es la cena. CHONYUK, la noche y la cena. Igual, al igual, hay otras palabras. ACHIM. ACHIM puede ser la mañana, de la mañana, ¿cierto? Pero también desayuno. Quiere decir desayuno. CHOMSIM quiere decir almuerzo y mediodía. Mediodía, CHOMSIM o también almuerzo. ¿Sí? MÁSITA. MÁSITA es un adverbio. Oh, adverbio no, perdón, adjetivo. Un adjetivo, MÁSITA es delicioso, rico. Hablamos, cuando hablamos de comidas. MÁSITA. Pero MÁSITA, 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 por terminar, en la sílaba QUE, es un adverbio. ¿Sí? ¿Qué hace un adjetivo? ¿Qué hace un adverbio? Un adjetivo modifica al sustantivo. Es comida. Pero comida, ¿cómo es? ¿Este comida, cómo es? La comida es deliciosa. La parte de deliciosa, la palabra deliciosa, es adjetivo. Está modificando al sustantivo comida. Al sustantivo. Entonces, pero un adverbio modifica al adjetivo. Por ejemplo, es esto. Por ejemplo, esta. MÁSITA. MÁSITA. Por ejemplo, hay una expresión en coreano. MÁSITA deseo coma deliciosamente. Si, si traduzco, si intento traducir literalmente, coma deliciosamente. No, en otros países no dirían así. Pero quiere decir, MÁSITA deseo, ¿qué quiere decir? Disfruta su plato. ¿Sí? Disfruta. Que disfrute su plato. MÁSITA deseo, MÁSITA deseo. Yo preparé comida y yo les regalo, yo les doy a otros diciendo que MÁSITA deseo, MÁSITA deseo. No solo, cuando solo preparé, también cuando invito en un restaurante, también yo podría decir. Aunque no, no, no invité a nadie, yo soy invitado, pero también igual puedo saludar a otros. Así, MÁSITA deseo. Bien, usando todas estas palabras, ¿qué oración vamos a estudiar hoy? Pronunciamos. 식구들이 밥상에 둘러앉아 저녁을 맛있게 먹었다. 식구들이 밥상에 둘러앉아 저녁을 맛있게 먹었다. Bien, entonces, 식구들이, 식구들이, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? 식구들이, la familia, la partícula, la sílaba, la sílaba, la sílaba túl quiere decir plural, ¿cierto? La familia, los miembros de la familia. Familia, y miremos donde verbo, después del sujeto, ¿sí? 먹었다, la familia comió, la familia comió. ¿Cómo comió? Másique, deliciosamente, ¿sí? Comió, deliciosamente, o compartió, compartió, deliciosamente. ¿Compartió qué? 저녁을, el objeto, la cena, compartió, deliciosamente, la traducción es muy literal, ¿no? Deliciosamente, la cena, 저녁을. Pero, ¿cómo? 밥상에 둘러앉아, sentándose, sentándose alrededor de la mesa, o sentándose en círculo. Entonces, la traducción sería, nos sentamos en la mesa a compartir la comida con mi familia. Nos sentamos en la mesa a compartir la comida, la comida no, la cena. La cena, ¿sí? Yo creo que está mal, un poco, la traducción. A compartir la comida con mi familia. Muy bien. Hoy en día, no sé, depende de familia, pero a veces es difícil encontrarse. Porque los hijos están ocupados, están estudiando en las academias, de muchas cosas, para entrar a buenas universidades. Y también, los padres llegan tarde por tener muchos trabajos. Pero depende de familia. Entonces, los hijos se salen muy temprano y los padres a veces se vuelven muy tarde. Entonces, los hijos están durmiendo. A veces es difícil. Pero creo que compartir es algo bonito, ¿no? Compartir así, mucha comida, muchas risas. No sé si ustedes también, todos los días, en sus países, si ustedes también comparten sus platos con su familia siempre, sentándose en la mesa. ¿Sí? No sé. Bueno, pueden dejar como comentario, ¿cómo es su cena, su almuerzo? Pronunciamos unas veces más la oración y terminemos la clase. Shikku diri, babsang e, du lo anja, jonyogul, masi que mogotta. Shikku diri, babsang e, du lo anja, jonyogul, masi que mogotta. Muy bien. Entonces, hoy hemos visto el hancha de ku. El hancha de ku, ¿qué quiere? Ipku. Ipku. ¿Qué quiere decir? Boca. Boca. O a veces también quiere decir la entrada también. Sí, la entrada de un lugar. Muy bien. Entonces, mañana seguiremos estudiando hancha. Pero es que mañana sí intento subir, pero pasado mañana voy a volver a Colombia otra vez. Pero me demoran dos días. Primero tengo que ir a una ciudad en Estados Unidos y a otra ciudad para transbordar. Y después de otra ciudad, Atlanta, ¿no? Segunda ciudad en Estados Unidos sería Atlanta. Y desde Atlanta vuelvo a Bogotá. Es un viaje muy largo. Sería un viaje muy largo. No sé si voy a tener buena conexión del internet. Si tengo, intento subir. Pero si no, qué lástima. Intento subir juiciosamente desde que llegue a Colombia. ¿Sí? Espero que tengan paciencia. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.